Bajotko, bajotko, bajotko Hey, esto es pa' ponerte de capota Pa' que cierren la disco porque dejaste la pista rota Hey, Mayday, Mayday, senda nota La baby, todo lo que ya me vio rompiendo y se trepo en el way Y entre todo el mundo quitamos al bouncer Grita en la soltera, dijo el announcer Aquí la movie R nunca pilla y se moja en flow Fiji, termino pasándole el squigy No vamos a bajarle mientras la bebida dure Y ahora te traigo el reggaeton pa' que sude Everybody dance now Everybody dance now Yo soy Marijay, DJ Don't stop the music Don't stop the music Apaga las luces Pa' que bailando me cure Baila, 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 dale danza Moviendo ese body, no se cansa Brava, pero yo la pongo mansa Quiere agarrarlo en confianza Don't stop the music Bailando, bailando, sigue perreando Sigue letando, sigue bueyando Mujil a bữa, baila, 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 baila GORO Heloo ¡Suscríbete!